el presidente de la asociación para la defensa de la canasta básica a dalit irías lamenta que el precio del maíz haya sufrido una nueva alza a su precio considerando como un incremento histórico el precio del quintal del grano que es de consumo masivo el quintal de maíz sufrió un fuerte trancazo que enciende las alarmas en los precios que está alcanzando este producto la semana pasada habíamos cerrado en 480 lempiras el quintal y ayer cerró en 520 lempiras el haber pasado la barrera de los 500 lempiras enciende las alarmas porque nunca habíamos llegado por lo menos en dos los últimos dos tres años a esos ribetes habíamos llegado al precio máximo de 400 480 lempiras 490 el quintal a partir de la fecha la medida de maíz cuesta 28 lempiras incrementando tres lempiras por lo que los derivados y las tortillas entre otros tendrán incremento en los lugares donde nos daban tres de tres cuatro tortillas nos están dando tres tortillas pero pequeñitas delgaditas delgaditas que realmente nos preocupa porque también el precio de la harina de maíz también va en incremento a raíz de esos precios que está teniendo el quintal de maíz los consumidores lo que recomiendan es realizar las compras de este grano y demás comestibles en los mercados y ferias que es donde podrán obtener ahorros no pues miren la verdad es que incrementado el tomate incrementaron los plátanos si han incrementado los lácteos y la verdad que son varios los productos es difícil es bastante difícil los emprendedores esperan que el gobierno de la presidenta xiomara les colabore porque de estas alzas en los granos básicos también como comerciantes se ven afectados pues disminuyen las ventas del maíz y demás productos de la canasta básica por el alto costo de vida que tenemos la fe de que ellos pues nos van a ayudar ya que pues tenemos muchas amistades por ejemplo por el lado de tal vez de la designada presidencial que es doñadores gutiérrez por ahí también otros compañeros que están ahí cerca de que van a poder gestionar ayudas desde enero del año a la fecha el precio del quintal de maíz acumula 90 lempiras según representantes de los consumidores entre otros comestibles que afectan enormemente el bolsillo de los hondureños en cámara de javier lópez y edición de wilmer martínez para canal 6 informa lily valladares y y y y y